Ante la creciente preocupación de padres de familia, la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana informó que no existen casos de suicidios por la ballena azul ni sectas que promuevan conductas negativas entre jóvenes y adolescentes. Tienen que ver con temas de juicio, tienen que ver con temas de realidad explícitos.